Chitatap, tapom, pontón Chitatap, tapom, pontón Chitatap, tapom, pontón Chitatap, tapom Chitatap, tapom, pontón De nuevo, ya tú sabes Que yo no me atrevo En esta vuelta te voy a poner a Superman No les llega, mi pana, soy sincero Y eso lente, ahora tú eres causo, pelotero Míralo a bierni pana Que yo soy sincero Y los tenis me está acconciendo Te voy a decir una vaina Dijo que eres sincero Que eso vaina Y que cago el pelotero Oiga lo que pasa No porque que yo te callo Pa' que pegue con los tenis Porque los de esos versaces Yo tengo los récords jeans Ya tú sabes que yo no me giro Dile a tu DJ que no me tire esos tiros Ya tú sabes que yo tengo el ajustable Conmigo no, que yo bebo cereal aplicable Yo soy un loco del diable Y cuando los hombres están creciendo Los monos son desagradables Ellos deben de verdad Ellos son desagradables Oiga lo a él, diga que un gas aplicable Es tu grajo que está desagradable En tu casa no hay televisión Y no hay vida sin delegado Oiga lo a él, que patatín, diga que un quedá Oiga, tú lo que parece Es una pucarracha Y se levanta el brazo Abajo tú tienes la bandelaya Yo tengo la batelacha A Katira, a Romero y también a Natacha Pero tú sabes como yo meto mano Y si no te lo levanta Tiene el ciclón de los haitianos Yo tengo el ciclón de los haitianos Es verdad, tú sabes que yo soy bacano Eso es verdad que sí Yo no digo que no Y de ese ciclón El último haitiano que quedó El último haitiano, pero soy profeto No decir que soy un profeto Tú sabes que tú eres un inseto El pantalón en el lápiz con dientes Y el polocheo es secreto Ok, 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 que lo meto Que un que patatín Que tiene el sujeto Es de secreto Y como quiere el diente El lápiz conciente Ya tú sabes que tú no te recuerdas A ti te gusta hablar mucha mierda Y me dijeron que tú erías listo al polvo Y que te encanta la hierba Ok, 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 ok La verdad Ok La verdad